Hola amigos del Comercio, ¿cómo están? Mi nombre es Lisette Monge. Están aquí en Gourmet Bar, alta escuela de bar profesional, para enseñarles a preparar hoy día cócteles especiales por el Día de la Madre. A base de chocolate, jarabe de violeta y para las mamás que cuidan un poquito la línea, bajos en calorías. Así que vamos a prepararlo en este momento para que ustedes aprendan. Hemos hecho un cóctel a base de vino blanco que tengo por aquí. Fresco, heladito y aquí tenemos un jarabe de violetas. Lo que hemos hecho es poner una taza de agua caliente, agregamos una taza y media de azúcar hasta disolver totalmente el azúcar, agregamos los pétalos de la violeta o de la flor que ustedes quieran hacer el jarabe y damos vuelta hasta que estos pétalos suelten todo el aroma, el sabor y el olor y van a tener un resultado como este. Retiran los pétalos de rosa y ya tienen su jarabe para el cóctel que vamos a preparar ahora. Tenemos un smoothie de frutas para ustedes, les vamos a enseñar a prepararlo. Es muy sencillo y esto va para todas las mamás que están de repente con la pancita, no pueden tomar alcohol porque este es un cóctel a base de frutas, súper nutritivo, que lo vamos a hacer con yogur natural. Vamos a poner dentro de la licuadora nuestras frutas con las hojitas de menta, el yogur natural y un par de cubitos de hielo y luego lo vamos a poner en nuestra copa pera. Y bueno, sin duda una de las características principales de todas las mamitas es que son dulces, así que este cóctel va a ser como ellas. Anímense a traer este postre a la coctelería con nosotros, es el pie de limón, está súper pedido en todos los establecimientos, pero va a tener una variación con pisco, así que anímense a prepararlo para ellas. Tenemos claras batidas a punto de nieve para el merengue que va a coronar nuestro cóctel y vamos a poner los ingredientes principales que es la leche condensada con limón y pisco. Esta va a ser la primera base de nuestro cóctel y lo vamos a decorar con el merengue.